Por tus ojos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera lindo y gentil Se muere mi corazón Si me quisieras, pijulina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Moriría de amor Damisela encantadora Damisela por ti Yo muero Si me miras, si me besas Damisela serás mi amor Cuando a mí los galanes sin distinciones Me dedican requiebros con gran pasión Con mi aire de princesa bello y funcal Les destrozo el corazón Si yo te diera mis caricias y amor Tu vida entera se abrazara de ardor Si mis labios rojos tú pudieras besar Sabrías que es amor Damisela encantadora Damisela por ti Yo muero Si me miras, si me besas Damisela serás mi amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!